Hola, Melissa, ¿eres tú? Melissa Sí, esta 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 Melissa Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar, si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar, en vivir, en ser joven y reír Baby, quiero No te olvides de mi, please Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides, que te alejes de mi Que no soy bueno para ti Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en sentir, como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y en vivir, amor Yo no voy